. 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 ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! Está mal el conteo y mal el rival por lo que yo veo. Mirá, la definición de nosotros en la pista. Vos sos lo primero, yo soy el artista. Porque pongo calidad, me puse medio sado y él se va a quesar. Este tipo ya se agacha, es creador de contenido. ¡Que lo insulte, Cacha! ¡Que lo insulte a ver si así puedo perder! Yo soy Cacha, después de esta ya ni puedes responder. Tú no eres un creador de contenido, solo eres la creación de todos los resentidos. Sí, los argentinos esos que son agrandados, que son muchos artistas y que están consolidados. Pero por eso es que todos son tan quebrados. El artista me acompaña y el freestyle está de mi lado. ¡Está de mi lado! ¡Yo soy mi improvisación! Hermanos, ya lo saben que tengo la decisión. Le gané al Dios de esta religión. No soy creador de contenido, soy contenido de creación. Yo soy Dalí, pinto como un artista. Como Tupac vine a romper las pistas. A mí podés llamarme vanguardista. La risa es realista, cuadrado, vos sos un cubito. Es muy malo, no tiene rima buena. Te lo juro que ahora yo le voy a dar escuela. Después de esta me va a reaccionar. Coscuyo rapeó, que cuando hacía rap, coscuyuela. Y no la entiende, este no es artista. Te lo juro, no es solo tirar freestyle. No solo está en las obras, en museos, entre laureles. La arte también está pintada, entre las paredes. Sí, está entre las paredes. Como bombas, piezas y wildstyle que hago con ustedes. La diferencia ya la vi. Él está esperando a Coscu. Yo a Casey O' en el D. Mí. Soy el amo de la pista. El mensaje de soja y de lírico en el Insta. El respeto, la que la que respeto. Yo vine del cemento y te creo en el concreto. En el concreto te toco el más monstruo. Te lo juro, no te pejo ni el concho. Te rompo. Yo soy un artista porque vivo de mi arte. El creador de contenido vive del arte de otro. Y no vive del arte mío. Esto es un arte misa. Es mi sabiduría en vivo. Te lo juro, como artista yo tengo sentido. Tu creación tenía muy poco contenido. Se acabó, se acabó, se acabó. Un chaurado Luisito Rey en la casa. Chaurado elegante en la casa. Elegante en la casa, ¿qué es lo que? Qué gigante, papá. Fuerte aplauso para ellos. Y nos vamos al... ¡Auché! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Objetos. Ocho por ocho. Terminó el menor. Arranca el menor. En el fondo la copa de FBS Internacional. DJ, lo tenemos. Estamos ready. Están ready México, ¿sí o no? Están ready México, ¿sí o no? DJ, vámonos. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Dale, Riven! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! Te lo juro que estoy flaco, pero también estoy fuerte. Me dicen la santa muerte. Por eso cada vez que pienso soy un cráneo de paracas. Uso el cráneo para castigar a mi oponente. ¡Ay! Y ese es el que tengo delante. Rompo la alcancía con mi arte. Ya acabo de consolidarme y ganarte. Se te olvidó la copa, el objeto más importante. No, no, soberbio. Pero no te comportes como un cerdo. Denme un momento. ¿A quién le recuerdo? ¿Y qué pasó, rata? ¿Para qué está llegando Big Papa? ¿Dónde está el dado? ¿Lo escondiste? ¿Ahora te saco el guante? ¡Tómalo como un chiste! Yo no lo tomo como un chiste. La toalla la tiraste. Los guantes los colgaste, perdiste. No sé si se entiende. Yo estoy tan loco que como mi pobre angelito con un control remoto. Lo vacilo ya que este es un ladrón. Pero no me va a rimar con esto de ser campeón. Porque yo la cierro y ahora me condicoro. Te pinto con brocha y la cierro con brocha de oro. Yo soy brocha de oro y se sabe. Soy como Maidana cuando reviento los rivales. Como Márquez viene el punchline y ya se sabe. Soy leyenda en México, Julio César Chávez. Vine a matar a esta rata. Porque no me gana ni me empata. Estuve bajando data. El cráneo en honor a asesino. Y el dado en honor a tata. Por favor. Y ahora la derrota tuya es en honor al menor. Tú podrías ser coreano, cabrón. Yo solo hago rapta por el micro porque soy el antipop. Así lo hago solito y nautito. Soy el erudito, hoy lo finiquito. Cada niñito con su librito. ¿Ven el título? Me dicen el principito. Sí, es el principito de la ronda. Y yo vine a soltarle bombas. No me importa quién se ponga. Es el principito y se come una flor de poronga. Esa es la diferencia. Voy a matarlo y no tener clemencia. No es K-pop, es la verdad. Hace pop oficialista. Es popca. ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido! ¡Mano arriba! Muy bien, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Che, ustedes se dan cuenta que esta es la última batalla y después nos vamos a nuestras casas. A volver a la vida aburrida en la que estábamos. En este momento tenemos que disfrutar entonces. ¡Levantad la mano y haced ruido! ¡Vamos, Luché! ¡Ya se termina! ¡Ya se termina! Hago el minuto y lo cambio. No pasa nada. ¿Qué viene ahora? Tengo el minuto en rojo, pero no lo necesito. ¡Minuto de sangre! ¡Vamos, Luché! ¡Te lo damos en 3, 2, 1! Vine a cumplir la profecía. Separar rivales como Mares el Mesías. La comparación ya te la decía. Yo llevo siendo el mejor de todo el día. ¿Entendiste, pedazo de Gil? Y no quiero ni que la flaye. Estoy enamorado del freestyle y sus detalles. Va a salir campeón un tipo que no sale ni en el flyer. ¡Oh, no! ¿Acaso no sabes lo que pasó? ¡El rey mono ahora mismo llegó! ¡Lo siento, menor! ¡El heredero del trono soy yo! ¡La nueva generación! ¡Si me hizo bota esto, pero voy a salir campeón! A mí no me esperaban. Y le está dando todo el que creían en nada. ¡Por qué vine con empeño! ¡No me fijo en las medallas ni los premios! ¡Pero esta copa ya tiene dueño! ¡Y es mi mente cuando flaya sus sueños! ¿Y vos no eras creación? ¡Sí! ¡Yo soy el amo de la improvisación! ¡Sí! Perdón, te voy a dar amor. ¡Sí! Porque vos estás vestida con mi sangre y mi sudor. ¡Oh, no! Vas a perder y va a ser por tu propia culpa. Si le hablas después, háblale y pídele disculpas. Que a mí no me roban nunca. Heredero, el talento se hereda y lo que se hereda no se hurta. ¿Se entiende? Esta es mi trayectoria. Hablar de la Flyer que se calle es su rima obvia. Le ganaste al que todos odian. Peleles y al que todos odian. Pero no al que todos quieren. Lo siento, esta es la convocatoria. Le rompo la boca. Soy el vocalista. Go Paranoia. No paro, yo me llevo la argolla. A ti te lo debe el freestyle. A mí me lo debe la historia. ¡Ah! Con este no pasa nada. Por favor, yo sí que tengo habilidad. Si te quieren a Shuty, a mí me quieren de verdad. Y si tú te lo mereces, yo me lo merezco más. No le salen internacionales. Te juro que tengo artes marciales. Esto es Chile con Argentina en los penales. Y es el Pipi de Higuaín por cómo falla en las finales. ¡Oh, no! Ridícula, te lo juro. Lo miro como micropartícula. Aprovecho, lo invito a ver mi documental. Que este va a ser el final perfecto de mi película. ¡Se acabó, se acabó! ¡Río fuerte para el menor! ¡Chile en la casa, pa! Señoras y señores. Falta el minuto de vuelta. ¿De vuelta? No te creo. Falta el minuto de vuelta. Y se termina. Y se termina. Y se termina. Y se termina. Falta el minuto de vuelta y se termina. ¿Y dónde está México? ¡El chique levantó la mano! ¿Dónde está? ¡Ponete de pie! ¡Ponete de pie! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Todo de pie! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Todo de pie! ¡Todo de pie! ¡Ey, ey, ey! ¡Dale, dale, dale! Llego como un débil, tengo, te juro la technique en mi mente Hoy vengo a ganarle a un Perkin impertinente Te lo juro, se arrodillante emito el Pepsi Center Tú no eres Messi, practica y vuelve el mes siguiente Este es mi día, por eso les juro que gano No te sientas mal, que esto tenía que pasar tarde o temprano Él exagera, actúa y mueve las manos Tú tan de teatro griego y yo del coliseo romano Por favor, esta es la noche del menor, el cabrón que si no presenta el hip hop Pero el Larry ya se cagó Es que quieren que yo gane, no es que quieren que pierda voz No te preocupes Larry, no eres tú, soy yo Si yo gano quedan todos felices El freestyle está conmigo y con Chile están todos los países Pero este no entiende ni lo que dice Porque los argentinos no ven más allá de sus narices Por favor ingrato, te juro que llevo años luchando por esto para llenar el plato Sí, tú tienes nariz para ser sensato Pero yo soy depredador y nunca pierdo el olfato Te gano hasta cuando la voz se raspa Te lo juro, me voy a dejar el alma Aunque no tenga garganta Hoy esto se paga el karma Es el poder del populismo contra el don de la palabra Populista el que dice que si gano me quiere la gente La contradicción no se siente No es el mes siguiente que alguien se lo pida por favor Lo que pasa es que me sí, la cuna de este menor Hermano, yo soy el camarada Este chiquito con mi micro a mí no dice nada Gladiador, ¿cómo te da la cara? Los gladiadores nunca escupen, pelean con espada Hijo de puta, yo soy el campeón Y no lo saben, le contesto las dos Nariz y olfato, lo sabe cada señor Argentino como Di María, final de olfato, goleador Te canto el fígaro Te saco la nariz y te reviento hasta el tímpano Mi nariz vino a ser historia Porque en la final me sobran vía respiratoria Lo que uno lo quiere la gente Es el más populista de todo el ambiente Lo mío lo quiere mi familia, me parece excelente Mamá, papá y mi hermano Eso ya es suficiente Última Última Mi familia me hizo con sangre de campeón Sangre roja de revolución El sangre agata porque es de involución Llamame Charles Darwin del freestyle y la evolución Se acabó, se acabó, se acabó Ruido, 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 ruido ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! ¡Y dale un fuerte ruido! ¡Wow! ¡Y la batalla te fue a la ronda final! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Final round de Luz! Pero no, es la última ronda, ok Pero todo el mundo de pie Todos, 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 arriba, 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 arriba Todos, dale, 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 arriba, arriba Todo el mundo de pie Es el último round y ya se van a descansar en su casa Van a mirar televisión Pero ahora se ponen de pie Todo el mundo de pie GG Ok Saben distinguir la mentira de la realidad Una farsa ignominiosa con lo que sueña la verdad Él decía que si él gana festeja a toda la gente hasta la saciedad ¿Acaso no están viendo? Ya hice llorar a mi clan Eso está muy bien Pero tranquilo que yo seré el campeón vigente Lo que Chile y Argentina separó el fútbol Lo unió el freestyle Pero yo lo vuelvo a separar como sus dientes Así que lo siento, yo no tengo talón, no soy Aquiles Tú dices que eres Charles Darwin Pero hay que Charles para quedar winner Miren mis dientes ¿Ven alguna separación? Yo sé que no soy muy fachero Y son unos dientes del montón ¡Ay! Pero están medio blanquecinos ¡Qué buena situación! A ver cómo se reflejan en mi copa de campeón Otro más Que antes de la victoria habla de su copa de campeón ¿No viste mi final con acertijo? ¿Tú no le dijiste de la maldición? Por favor Soy como Bob de la era del hielo Sacándole el diente al dragón Y tú actúas tanto que podrías ser Replik Te falta el collar con dientes de tiburón Ya quisiera yo ser Replik Un tipo que hace arte y filosofía en cada campeonato Jeroglíficos, líricos, mentales Desde que era un novato ¡Caya! Competiste con el acertijo y ganaste un campeonato Para mí no sos más que una adivinanza del Akinator Del Akinator Porque así mato Tu talento está forzado Y el mío Akinator Así te lo explico Dictadura de Fidel Castro Si replikasé arte Pues entonces hago arte abstracto ¡Abstracto es mi relato! Vas a ver ahora cómo te saco Buena técnica con el Akinator ¿Querés ser el nuevo rey? Bueno, ¡alquín mato! Es muy malo Lo jodo al mongolo Decía que era el verdadero heredero al trono Y se lo saco Pero es como saco de boxeo y kung fu panda Quiere pegar pero se pega solo ¿Te parece que es un buen insulto mongolo? Vos sos el que te estás insultando solo Sos una vergüenza para el freestyle A mí palabras nobles me hacen mejor artista Yo no me insulto para nada Yo soy el villano en una historia mal contada Yo no me insulto, te insulto camarada Te insulto del corazón y te escupo en la cara Me doy cuenta que este tipo legal no es muy sabio Escupir no me parece necesario Prefiero ser pateado en un escenario Es más noble ser víctima que un mal victimario Victimario por ser violento Pero se cree vio y es muy lento Me habla de escupir como si quitara el talento No voy a escupir, me tienen que esculpir un monumento Una preparada del petazo Te esculpo en un monumento y te lo reviento a los pedazos En estímulo se cae a los pedazos Pero al minuto libre en técnica cuatro brazos ¿Y qué pasa si tu talento es mínimo? Yo lo hago a cuatro brazos Soy un torceta olímpico ¿Qué importa si le gano en nítido? Le gano al argentino como al peruano Está en la guerra del pacífico No, no es la guerra del pacífico La guerra del feca contra el que respeta el lírico No es la guerra del pacífico Te hago una guerra y en tu tierra soy más brígido Eres más brígido, eso no es milenario Te lo juro que yo si tengo vocabulario Me habla de la guerra, por favor, tiene ovario Respétate y bájate del escenario A mí me ganó una persona con ovarios Y me hizo mejorar en el escenario No me importa que tenga verga ovarios Yo le gano a todos, soy el jodido sabio Es muy malo en este momento Le gano, la experiencia no pesa contra el talento A él no le interesa si tiene verga ovarios Pero en mi mente alberga varios conocimientos Se acabó, se acabó Ruido, 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 ruido Ahora sí ¿Estamos listos para el veredicto? ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? No los escucho, ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? Para recibir al nuevo campeón de FMS Internacional Entonces Quiero que cuenten conmigo A la cuenta de Diez No los escucho, ¿Quién se la lleva? Y entran a entregar el trofeo de campeón Pedro Yachier, los feos Urban Roosters y una persona muy especial, Misio. Ian Ramos estuvo en todas y cada una de las jornadas de FMS este año. Fuerte ruido para Sier y para Pedro. Y representando a la comunidad Ian Ramos, también en la casa, representando a toda la comunidad y a toda la familia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A Contraparte, a Loco Enfranich, a todo el mundo que me acompañó, a Dibu que es la bestia de la vida y a toda la Argentina y el mundo del freestyle por darme esto. Muchas gracias. Gracias a todo el mundo y un mensaje para Argentina. ¡Pierre! ¡Bien! Gracias por ver el video.